Uluwaki lauto, Co te fafine saan aue, Co aifuki ese arake ina mahuia, Co te uhi, E mauhi ngake hea ke ia, I te umata ito. E se alapete sa gana ki aai, O tu na ohoa na, E morekina ki na aai, E ina mahu anai maia te ia, Hekolo. I te azo suripe, O tu na mahu ni, E ina mahu ia ia, Ma i te utu tamaki, Pea e ina foa ki aange ki aate ia, E mahu ia. Co aina osi fa kato kape te filo, Pea un te nilo, Pea e faiva o na nima i te nama. E ta ofi et o na nima te akau la langakie, Pea e fa kata ka e o naturi, Te tana ki ama filo. E fa ka ama o naturi ki te masivau, Pea e fa fa la aatu o na nima ki ae e tu tana. Co te matalelei, E fa kato kufai ha. Pea co te va inga, Faka ofa ofa te matalelei. Co te fa sine ae e mataku ki te ariki, Ko ia to kota hi eta aungo te bikibiki. E coutou ilo i te ufua o tananaue, E te mala e fa ka pule ana, E fa iai e te fa ka bikibiki o tananaue. E fa aka kuku ka ta ti ma. E faAAa o tananaue, E fa! E a e missi e e e. E fa a tilaneu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!